WA 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 TIO WA Como salen 500 creepers explosivos estos Me he vuelto a liar eso lie en el inviBook joder Voy a hacer un rey de esos y el episodio se va a ir a tomar un muro junto a todo el Minecraft este. Soy como Ron Willey, odio las arañas. No odiar de pánico, sino odiar de que las veo y jamás las veo escujar a trozos o puñetazos. ¿Comprendes? Porque yo hablo también de la hostia de la cava. ¡Irma madre! ¿Sabes? ¡Conocién malas eeeen el infierno!!! Uh yeah. Uy, yeah ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto es muy... Ahí es un blog Es que estamos ya ¡Buff! ¡Buff! ¿Sabes, no? Vamos, ¡Buff! Me voy a poner un hashtag Un hashtag De estos de... Como cabeza Me voy a hacer Un par de estos Me voy a hacer Puto hashtag Sí, sí, tío Aquí está Venga, ¿vamos a explorar o qué? Archivas, mira, si tienes para tus drogas Capullo Sí, pero no tenemos material para las drogas Tenemos las plantas para empezar a hacer las drogas No para cavarlas Vámonos Espérate ¿Qué tal? Se puede plantar Sí, pero hace falta material Mucho falta Yo quería ir a la grúa, tío Para plantar cosas normales Como una pala Con pala Necesito madera para hacer la puta pala Madera ¿Para qué quieres una pala? Para plantar ¿No se ha ido una azada? Eso Que no se ha entendido Pero igualmente Hace falta mucho material Con la escalera se pueden hacer palos No Pero con los palos se pueden hacer escaleras Tienen una escalera No Sí, señor Tienen que ir a la grúa No sea con vosotros, desgraciados Por el poder del hashtag Qué bonito es Yo te voy a enseñar algo bonito ¿Pero a ti qué coño te ha cogido con el hashtag ahora, tronco? Es la cabeza de este tío Primero una azadaña Toda la cabeza hashtag ¿Tú qué crees? ¿Te crees que es bonito? Podría serlo Ah, qué gilipollas He plantado melones tal cual Confirmo He plantado semillas He plantado melones Confirmo He es gilipollas Me ocurrió a mí también En los primeros días de mi infancia No te tomes a mal Se te pasará A lo mejor sí que Si no tenemos agua Esto se va a ir a la pared Plantación Pero bueno De momento he plantado unos cuantos De estos Si va bien Pues va bien Y si no Pues mira No ha ido bien Pues también A ver Voy a dar cerca aquí Y voy contigo Aquí estoy Joder Archival ¿Dónde vas? Yo A hacer cosas Dámelo a estos Gracias Y ya podemos nadar Por la lava Quiero nadar por la lava Tío Oye Ahora subo aquí Vamos a despawn Jiji Jaja Todo muy bien Bla 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 Vente para acá chato ¿Estás conmigo? Este es un minuto De buceo De lava 28 segundos Respira un poco más Se me pide de camino Fuck Moriré Pensaba que se me agarrar Dios Pero Cuál lento Se va por allí Tío No sé si llegaría Tiempo Yo seguro que no Tengo Un minuto Bueno menos un minuto No creo que llegue Esto es muy Muy lento Eso es como si fuera Una cosa pegajosa ¿Sabes? Un tipo Si estuviera en barro Bueno ¿Se ha señalado? ¿Estaba aún? Claro Buah No llego ni para atrás No estoy ni a mitad de camino Qué asco, tío Qué asco ¿Por qué? Yo quería llegar A la bomba ¿Dónde? ¿Me has llevado? ¿Salvación? ¿Salvación? He construido algo Mierda Ven si quieres ¿Tep o muro? ¿Tep si quieres? Ya, ya, ya Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Cómo has hecho esto? Pues la pura potra Potra Espera Que me cargue Cojo bloques Y vuelvo para aquí Y lo suyo ¿Qué poca educación tienes, tío? Yo quería ir nadando Pero ya sabes Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tú, mi oído, mi oído Etcétera, etcétera, etcétera Estoy contemplando las estrellas Dímelo Y vuelven a bajar al instante Es gracioso Lo que tiene Este servidor Lo tuyo es muy hardcore Pone esto aquí Si no A 60 frames O un MLG De estos También es un Mierda No es por ti Es por ellos Después Yo juego con una cámara A 90 FPS A 1080 Ah, no 720 Es verdad Que me pediste Que fuera 120 Con una que pongas Basta, eh Fíjate ¡Au! Coge todo esto Me ha vomitado El pavo ¿Qué se siente Al ver Que no es No debería haber hecho Ya lo has visto Varias veces Más notaría falta ¿A cuánto habíamos dicho? ¿Hemos llegado a 100 ya En total? Sí Sí, ¿no? No hagas caso a mi Fá El de piedra Pues ya tenemos Dos cosas a hacer, eh Mucho cuidado, eh No hagas como yo No, perdona Yo sé Yo sé Yo sé Y venimos aquí Sin pico ni nada ¿Sabes? A palo seco Venga Como somos de verdad Los hombres de verdad No juegan a Five Nights at Freddy's Y se cagan de miedo Juegan al Outlast Y se ríen De él Y me he encontrado con dos spawners Esto, yo Bueno Seguimos por todo lado, ¿vale? Pensaba que los hombres de verdad No se tenían miedo Mira, pues que no tengo para romper eso Muchacho Podría hacerlo Pues más divertido hacerlo así ¿Sabes? Fuck you Eat shit Eat shit Eat shit Eat shit Me tiraba Me tiraba Me tiraba Al puente de Cazabdum Corre Ven aquí Ven aquí Me sentiremos trucos MLG Voy a empaño, cabrones Que viene Que viene gangsta Gangsta Cuidado Papá gangsta Noo Papá gangsta vuelve Oh, oh Oh, Dios Papá gangsta ¿Por qué? Empujas a todos Al oblivion Oblivion Dios Es muy cruel esto Eat shit Eat shit ¡Un arquero! Pues tú no has visto Nos que hay aquí ¿Sabes? Es usted un alma valiente Señor Bomb Cuidado Quita 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 A mí me gusta suicidarme En realidad ¿A ti te gusta Que te ponga retos Para luego jugar A otras cosas, no? ¿Tú crees que juega A Call of Fire, no, cabrón? Sí Y pasarte las 500, ¿no, cabrón? Para jugar lo que tú quieras No, tío Tiene que mano queriendo, ¿sabes? ¿A qué tendría que jugar yo? Si me... Oye Mi case Estoy que es una hostia, ¿eh? Ah, en serio, ¿quién harías que jugar? No quiero saber lo que tendrías que jugar Algo de Hello Kitty o algo así My Little Pony Va, ven, que ya no hay ninguno Si llegamos a mil Tira Tenemos que pasarnos el Flappy Bird Ahí está el problema Te has hecho muellas un poco más y salgo Esto de retos está bien, ¿no? Porque mientras hacemos el gilipollas ¡FUAC! Conseguimos ya nuevas ideas para... Estoy arriba Aquí hay un beacon Aquí hay algo, entonces Aquí hay hierro Aquí hay... ¿Dónde está la grúa? ¿Tú sabes la gente que te está siguiendo? Son mis fans Te importa poco ¡Oh, Dios mío! No quería hacer esto Me va a tener que ir a buscarlo en... Corte inglés o algo Acabo de encontrar una espada guapa, ¿eh? Tú te ríes, pero... ¿Es una espada guapa? ¿Es una espada guapa o es una... Pero te digo que es una espada guapa, ¿no? Ya, pues ya he metido puñetazos y los he quemado ¡Ah, ya ha quedado todo! ¿Qué es esto? Se tiene un techo Un tejado, digo Yo creo que era la grúa, tío Era mi objetivo Es un mundo... ¿Qué? ¿Qué hay aquí dentro? ¿No se ha estado a Dunk? ¡Sí! ¡Diez! Dungeon 10 ¿Qué pone aquí? ¿Te hago TP? ¿Te hago TP? Bueno, sí, sí ¡Ambroth Archival! Mira aquí abajo Estaba intentando ir ahí dentro, ¿sabes? Coño, es la base de la grúa, ¿vale? Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí Espera, pero esto comió Me van a matar Me va a cagarlo Estoy bien Ponte aquí Bueno, aquí tomo un switch ¿Qué hay? Estoy muy mal Pero ¿qué es esta zona? Hace un poco de muro O sea, lo que sería es en modo vertical, ¿sabes? O sea, en el central, digo Una línea ¿No tienes puesta que nos podemos ver la vida del otro? ¿No? Se puede poner, ¿no? Sí, pero sí mola más, ¿no? Hombre, me gusta Super hardcore Super hardcore Acabo de tomar una botella de curación y no me ha curado ¿No te habrás tomado una que tenía yo que era de Haste? No Que era del mismo color Pero aquí, ¿cómo se llama la Dung? No sé Ni idea, ¿no? Ni idea No puedo ni correr Bueno, te confirmo que aquí Tp Amrot Amrot 6 Por cierto Oh Se nota que has usado ya la super nueva actualización que hicieron, ¿eh? Puedes cambiarte el nombre y ya está Voy a verte de una cama Ese Microsoft que les da mucho la cabeza Archival Yo te voy a decir una cosa Yo voy a coger y me voy a ir a la torre esta Arriba del todo y voy a decirte que hay Creo que no va a salir a ninguna parte ahora mismo Es cierto Que no tenía vida, güey Ya, güey Los troncos secretos pegan mucho Solo somos gangsters Voy a iluminar Toda la puta zona Porque no queremos Que hayan bichos por aquí En la cava de la guía de fondo Espectacular Esto que es Un montón de pistones Todo el mundo se muere aquí solo No sé qué está pasando Bueno, eso es escaleras Aquí hay mucho bicho Todo el mundo está pillando No hay que hacer los coces No sé qué coño pasa Aquí hay una escalera Quiero que esto ya salvo ¿Quieres venir? Es muy interesante Sí, un momento ¿Qué estoy viendo? ¿Dónde estás? He entrado un 10 Esto que coño Esto que es una máquina expendedora de mobs Pues sabe que no me extrañaría un pelo ¿Sabes la que hay? Mira, mira, mira Mira cómo saltan los bichos Ya he previsto Si los rompemos Y dejamos de gilipolleces Concuerdo con usted Mi señor Yo voy a salir de aquí Yo quería ir a la torre Si lo bloqueo con una antorcha ¿Servirá? Estoy en la base de la torre Subiendo para arriba Roger, Roger ¿Qué tal lo llevas? Estoy subiendo Es muy alto Nuestro, a menos, ¿eh? Hay un montón de bichos Aquí, puestos Fuck you, itchy ¿Ghast? Eso ya hay en la torre ¿Lo has visto? Sí Eso ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No te pongas en medio! ¡Que están subiendo! ¡Pega, hostia! Por lo que más quieras Cubre, cubre Perdón por las caderas No, chivas Es más fácil que hacer así Los problemas también Pero mira, te los he librado No, tengo uno de los tíos aquí Es el problemático Si, este tío muere de algo ¡Cheet! 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 ¡No! Estoy viendo las Worms, tío The Walking Dead Se me ha blogueado todo Vienen todos a por mí Están todos aquí ¿Sabes qué te digo? ¿Qué pasa, peña? ¡DJ en cabeza! Tanta peña aquí, tío ¿Se diría alguna cosa? Voy a leerme de paso No ha muerto nadie Dime que me ha estado al huevo Nadie Ah, eso son pruebas de velocidad Adiós, libro Un placer verte Sí, ha muerto un esqueleto Dios mío, esto es uno No, no ha muerto unど Taratatatatatata ¡Naa! Haz TP a mí, por favor Y dónde están? Yo acostumbo a mí Te has muerto, ah, vale, porque estoy aquí, vale, quédate aquí, cúbrete, y hago yo tipe a ti. Y cuando se me cargue estaré ahí. Es un buen plan, ¿eh? Este lugar, este lugar me da muy, muy, muy mal rollo, ¿eh? Hola, JL, JL, G, 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 G. Ah, el juego reacciona. Reacciona, imbécil. Dios, hay tanta peña aquí en medio, que es flipante. Es imposible. ¡It's it! Hay escabillas allá arriba. No, no sé, chico. Yo sé que si abres esto es posible que haga algo. Que vengamos de fuera, vaya. Sí, porque aquí fuera hay arañas. Si puedo hago algo, soy conocido, es por no mentir. Normalmente. A veces. Dime, oye, ¿es que voy a ir para subir? No, esto empieza a tratar de hacer un sacrificio. ¡Hit, shit! ¿Te pegué a mí? Vale, cuidado, voy a hacer un ataque. No te muevas, ¿eh? No bajéis. Me han tirado. Estoy a otra parte. No hay que romper este de spawn. ¡Ja! ¡No! ¡Me he caído! Lo he bloqueado con una glowstone, en otro. Diez caderas. Mira, archíval, voy a vengarme. Ven. Ven. Ven y míralo. ¡Allá! Tengo un problema. ¿Cómo suben aquí? ¿Qué tal si menos vendetta hay más... ...fucking helping hand? Porque había un pistón. Que lo estamos dando para subir. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Un segundo. Vale, ¿subir o no suben? Voy a romper el spawner. Tienes todo hierro. Sí. ¡Una araña! ¿Cuánto ha cubierto, por favor? No puedo. Cuando estoy a cubierto, por favor, avisa. Tienes todo hierro, tío. Estoy a cubierto. Estoy a cubierto. Bueno, para ti. Vale, para ti, un momento. Skaf... 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 Skaf66555. Bueno, esto es mi número de cuenta, pero eso es igual. A ver, un momento. ¿Cómo lo llevas por ahí en el infierno? Bien He oído que las cosas están Podemos decir mal Dime que tenemos madera por alguna parte Voy a liarla Está todo tranquilo por aquí el archivo ¿Quieres que me traiga cositas, no? Sí ¿Quieres que traiga picos? Sí ¿Espada o no hace falta? No tengo espada, pero tampoco creo que haga falta, la verdad Si te caes aquí, poco vas a hacer Sí Wow, se bajó en el frame, ha sido brutal Pesta en el pico Monster Nervite Fuck you Esto debería estar ya más en el controlador Se me han bajado los trenes de golpe, tío What the fuck ¿Por qué rompes la glowstone si solo hace falta romper eso? Esto no es bueno Tengo los frames a... Tengo los frames a... ¿Qué ha pasado? Pausa Y correo Ya está Es que hay tanta mierda por aquí o algo que me bajan de golpe ¿Qué cojones me ha tirado? Cúbrete tú solo, cúbrete, 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 que son pocos has roto Estoy cubriendo, estoy corriendo Tú sigue corriendo, que yo voy rompiendo, ¿vale? ¿Te parece? Sí me parece Mierda, me ha van a por mí Aunque yo también voy a romper No tengo... No tengo arma ¿Has roto este? Ya pueden dar armadura estos tíos Vale, ya está lleno No hay Ya no hay más Busquemos Access to the lower hangar Denied Vale, hay que subir aquí arriba, entonces Coger bloques Espera Miramos los cofres, ¿no? Aquí hay un montón de cofres Sí, yo he mirado varios por eso Espera, espera, espera Pero esto Archival Espérate, espérate, que tengo un problema aquí No, nada Eso es ahora como un pequeño búnker Ahí está Joder, que vienen más, tío Vienen por la puerta Ayúdame Ayúdame Voy a cerrar la puerta No puedo correr No tengo nada No voy a tener vida en dos segundos Si me pillan Perfecto, espada Esto es una mierda Tómala ¿Has bloqueado? Vale, bien Voy a comprar ¿Qué sentido es una mierda? Bueno Nada Bueno Bueno No hay araña No hay araña Tengo antorchas Voy a bloquear todo esto No quiero que vengan más gente Mola como has extendido el pistón Arriba está cerrado Está cerrado con obsidiana Por arriba Pues se rompe Pues yo puedo empezar a picar Yo voy a coger el hierro Empieza a picar Quiero el pico más No voy a picar la obsidiana Pica la puta obsidiana Voy a usar la cabeza No voy a picar la obsidiana Ya me dirás que hay, ¿vale? No hay nada No puedes Hay que picar la obsidiana ¿Cómo no hay que picar la obsidiana, tío? Estás zumbado ¿Cuánto se puede tardar en romper un bloque de obsidiana Con un pico de piedra? Un minuto Como mucho Learn the game Venga, apaga adentro Fuck off Vamos a pasar los 60 minutos ya Creo que rompo eso Miramos a ver que hay Sí Pues ahí vamos Será un troll A lo mejor Pues que hay una escalera aquí Que se ve Un remedio Un minuto Vale, baja Oh fucking me Vale, sube Nos veremos en el siguiente capítulo de esto Perdón, valemos El hangar Del invierno Adiós Adiós Gracias por ver el video.